Una norma dada por el propio 26478, creo que es, dada por el propio Alberto Fujimori, prohíbe el otorgamiento e indulto a los condenados por secuestro agravado. La familia dice que su padre presenta un cuadro de salud grave. Esa es una versión de los familiares, pero sin embargo el propio Fujimori, en una carta escrita de puño y letra, al salir de la clínica San Felipe, señala que se ha restablecido bien del problema del granuloma que presentaba. Y granuloma no es cáncer. Desde el 2008 hasta la fecha no tiene cáncer, no ha presentado cáncer. Mi opinión es que el señor Alberto Fujimori no califica para el otorgamiento de un indulto de carácter humanitario en razón de que su dolencia médica no presenta las características que exige la norma. La comisión está en la obligación, además de corroborar y verificar la información médica que de parte está ofreciendo la familia. Y esta comprobación se tiene que hacer a través de una junta médica. Inclusive se puede convocar a universidades, al colegio médico, a instituciones representativas, a especialistas de primer nivel para que conformen una junta con médicos independientes que den un diagnóstico real. Si a pesar de no reunir esa característica, el presidente de la república, porque es su voluntad, porque le da la gana, lo otorga, estaría incurriendo en un grave error y podría dar lugar a que los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta recurran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un pedido de supervisión porque se estaría dando una situación de impunidad contra uno de los principales responsables de los hechos de Barrios Altos. Entonces, no se olviden ustedes que el Estado peruano, el 20 de enero del 2013, tiene que informar cómo va el caso Barrios Altos. ¡Gracias!